Roba Sosa, Higuaín, Sosa, a ver ahora, Sosa, allí la pelota es para Messi, acompaña a Braña, Messi, Messi, Sosa, espina a Messi, gol, gol, argentino, lo hizo Messi, señores, a los 15 minutos de este segundo tiempo, empate a la Argentina, la cosa 1-1, pelota recuperada por Sosa, le cortó un ataque colombiano, después jugó para Messi, y Messi la abrió para Sosa, todos hicieron lo que tenían que hacer, chocaron a Ospina y un defensor colombiano, le quedó servida a Messi para el gol del empate, un empate que está bien, en un partido chato, sin vuelo. Primer cambio en Colombia, adentro del número 17, Dayro Moreno, jugador del Tijuana, que dirige Antonio Mohamed, el que se va es... Bueno, fueron un partidazo, sabés que levantaron mucho en el segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo también jugamos bien, hicimos mucho desgaste, no tuvimos la mala leche del gol, pero supimos reaccionar el segundo tiempo y esto es lo que esperábamos, la reacción dio todo y lo hicimos en la cancha muy difícil, con mucho desgaste y cumplimos lo que queríamos. ¿Qué recatás futbolísticamente del partido? Supimos jugar el partido en todo momento, tuvimos mala pelota que ellos, ellos no quisieron venir a jugar contra el golpe y no le dejamos chance, ya te digo, el gol, pelota parada, mala suerte, un rebote, y después jugamos muy bien cuando teníamos la pelota. ¿Cambia el rumbo de las eliminatorias con este resultado? Tiene que cambiar, este era el objetivo, ganar hoy para cambiar lo que habíamos mostrado ante Bolivia, que sabíamos que no habíamos dejado ninguna imagen, y así como tiene que jugar la selección hoy, cuando no se puede jugar, cuando tengo que jugar, juega. Gracias, Leo. A ver.